Bueno, con Fernando Aguirre Una de las figuras del partido Entre UNL y el Quillá Te tocó patear un penal Bastante pesado Se ponían en ventaja Un 2 a 0 ¿Cómo fue esa sensación de hacer el penal y convertirlo? Sí, veníamos Bueno, qué tal, buenas noches Veníamos de una situación difícil Veníamos ahorrando ya varios partidos penales Y bueno, no tuve la confianza Tenía la confianza necesaria para poder patearlo Y sabía que tenía que asegurarlo No tenía que, en esos casos Volvidad ni nada por el estilo Tenía que patear al cine Y bueno, por lo menos dentro ¿Se esperaban que el Quillá venga con un equipo alternativo como el de hoy? No, si vos te ponés a pensar No era una alternativa Si no, tiene varios jugadores muy importantes Algunos habrán guardado para el domingo Volvieron, no sé cuándo juegan Así que sabíamos lo que puede dar el equipo de ellos Sabíamos lo que podíamos dar nosotros Y estábamos tranquilos Veníamos a tratar de ganar el partido Y nada, con suerte se dio el resultado Es común de ustedes salir siempre a tratar de ganar el partido Como vos lo dijiste El gol llegó muy tempranero Sí, habíamos trabajado en estos días Salir a apretarlo bien arriba desde el principio No dejarlo, por lo menos salir bien de abajo Y tratar de ganar siempre la primera, la segunda pelota Que era la más importante Bastante trabado el desarrollo del partido Sí, más de la mitad de cancha Creo que es donde los equipos llenan en medio campo Es una cancha más o menos chica Así que sabíamos que se iba a dar esto Y tratar de salir de contra en las pelotas que nos tocaba O salir por afuera, que era lo muy importante Quedaron muy replegados en el segundo tiempo ¿Se notó quizás esa jerarquía como la que vos decís? Que cuando entraron del banco hicieron el descuento Sí, ellos como te digo tienen muy buenos jugadores Por algo están ahí seguros Están peleando el torneo también Así que sabíamos que se nos iban a venir Teníamos que tratar de aguantar por lo menos los primeros 15 minutos Que tuvimos algunas chances también nosotros Y bueno, después del gol de ellos se nos vinieron más Y bueno, tratamos de aguantar lo que podían Hablando con el técnico Me dijo que es como un momento de transición Lo que están pasando ustedes Ya sabemos que San Justino parece algo inevitable Que va a ganar el torneo No perdió, empató solamente un partido ¿Ustedes esperaban a esta altura del año estar acá? Sí, mirá, es un equipo que veníamos con muchos chicos Muchos chicos que debutaron este año Que están haciendo su primera arma en primera edición Y bueno, nosotros como los más grandes Tratamos de acompañarlos, de ayudarlos en lo que podemos Y nos esperamos Es más, creo que un poquito más arriba Pero estamos bien O sea, todavía el torneo falta Sabemos que San Justino está muy lejos para nosotros Pero tratar de pelear un podio para nosotros es importante Y mantener la tabla general que vamos puntero Que eso también para nosotros fue un sacrificio enorme Hacía mucho tiempo que el club no estaba en esa posición Así que hay que mantenerlo nada más Por último, también le pregunté al profe Si era una cuota pendiente Quizás un campeonato con UNL Sí, obviamente que la estrella suma un montón Pero nosotros 2022 y 2023 Hicimos un torneo de casi 100 puntos Creo que ningún equipo de la liga ha llegado a ese monto No tenemos que reprochar nada Por ahí, obviamente en ese torneo Uno trata siempre de llegar al mejor posible hasta lo último Peleamos los torneos hasta el último momento Hasta la última fecha que era importante Así que bueno, ahora seguir luchando Hay que preparar a estos chicos que vienen ahora Lo más grande es tratar de acompañarlo Y bueno, darle lo mejor para él Bueno, felicidades por el triunfo Y bueno, una de las figuras del partido fuiste hoy Bueno, muchas gracias Y bueno, ahora festejar con la gente Con mi familia que me vino a ver hoy Mis dos hijos principalmente Así que me contento Bueno, muchísimas gracias